La postura Santi es de salir a presionar y me gusta, no vemos la posición de Romo, prácticamente se está soltando, cuidado aquí. Error en la salida por parte del guardameta de Rayados, aquí está la máquina, la jugada con Orbelín, aquí está Pineda, preparaba para el disparo, prefiere la apertura para Paul Fernández, insiste Paul Fernández, amagaba con el tiro, atrás por Orbelín, el tiro, el arquero en el fondo. Y es que también la manera en que cae el jugador de Monterrey como que hace que se vea más aparatosa, ¿no? ¡Qué bien! Ahí tapa Santi por poco y recuperaba, viene Medina, jugada en corto, buena la pared, aquí está Rayados, Charly Rodríguez hacia atrás con Celso Ortiz. Vamos a ver si viene la primera por parte del equipo Reggio Montano, abriendo para Gallardo por la banda, tratando de avanzar a Dubán Vergara, ganando terreno. Este es de peligro por adentro, esta puede ser, solo, solo, Mesa el tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayados! ¡Gol! ¡Maximeza! ¡El 1 a 0! Y pone las cosas, 2 a 0 en el global, el gol que no quería Cruz Azul porque es de visita, Santi, los rayados a los 7 minutos, abren el marcador. Oye, qué buena jugada, qué bien arranca de fuera hacia adentro Dubán Vergara, abriéndose el espacio y a partir de ahí se genera la gran jugada, ¿no? La pared para darse la Funes Mori, el centro de Funes Mori, cómo la controla ahí Charly Rodríguez y abre para Maximeza que parecía que podía perder un tiempo, pero justo la controla el argentino. Y antes de la barrida cruza su disparo al segundo palo, la pelota alcanza a besar el poste. Es un golazo de Monterrey, qué bien aprovecharon los rayados esta situación. Totalmente, así que el panorama está muy complicado para Cruz Azul, hay una nueva falta. El otro permite que se abra el espacio primero en el desmarque de Funes Mori, abriendo ligeramente su posición. Y luego la frialdad de Charly, ¿no? Que entiende que viene Maximeza con el sector derecho, le entrega la pelota con tiempo y espacio. Y Maxi marca su doblete en la serie, hizo el gol en la ida, ahora el de la vuelta. Y la máquina tiene todavía mucho tiempo, pero una loza muy pesada. Muy complicado. Vamos a ver, aquí está el tiro libre, las indicaciones de César Arturo Ramos, se colocan dos hombres en la barrera. Ahí está Andrada, ubicando a sus compañeros, aquí está Orbelín, el tiro, ¡gol! ¡Gol de Cruz Azul! ¡Gol! Viene Monterrey con la oportunidad, el toque de primera, esta es el tiro, el arquero todavía. Otra vez rayados en la zona de construcción, abre Ortiz para John Estefan Medina, busca explotar la banda, se viene Maximeza, aquí está Maximeza. Maximeza, servicio calientito, llega al otro lado, Duván Vergara que recibe, avaga Vergara, ¡golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de rayados! ¡Dubán Vergara, qué manera de pegarle, qué jugo! El centro, ahí vemos cómo levanta el centro y aparece Duván Vergara, ante la cometida de Nacho, Rivero, se abre a la derecha y mete un zapatazo descomunal, la mete en la horquilla, es un golazo el del colombiano con el sello de la casa, porque ya lo hemos visto. Que le está ganando, sigue Orbelín, pero anticipa muy bien John Estefan Medina, y después que viene el anticipo, excelente robo, recorta, encuentra el espacio por adentro, aquí está el tiro, el arquero todavía, ¡se salva! Para que este simplemente llegue y la cacheté, aquí vamos a ver, se la deja puesta nada más para que llegue y le meta toda la cara interna, muy bien Andrada recostando para brindarle el rechace, y la mala fortuna ahí también para Santi Jiménez, ¿no? Llegaba al rebote y le termina quedando ligeramente larga después de que la escupe Andrada. Quedó cómodo a Santi Jiménez, que estaba velando la jugada, siguen las emociones fuertes, Charlie. Totalmente, y apenas van 20 minutos, aquí está otra vez, rayados con Vergara, la pasada de Gallardo, el balón que se extiende, aquí está de pechito, Charlie, le taparon el servicio. Allá va el servicio, caliente, remate, picado y jurado. Que lo fácil, elige codere.mx, regístrate y triplicamos tu primer depósito hasta 3 mil pesos. Recupera a John Estefan Medina, aquí está Maxi Mesa, Maxi, toca filtrado, la barrida, todavía el tiro, gol. Ligeramente adelantada, aquí lo vamos a ver nuevamente, cómo roban la pelota, conduce muy bien y ahí, ahí es en donde precisamente está adelantado el colombiano. Pues muy bien, ¿eh? Y de primera mano la ven. Vamos a ver qué dice. Es gol. Es gol, exacto. Bueno. Es gol de Monterrey. Es gol de Monterrey. Con Vergara, ¿no? O no cabe. Bueno, es que ya está la explicación y yo me sigo quedando con que es para el lugar, pero bueno. Cuando viene Funes Mori, otra vez rayados, el tiro, jurado. Allá va el centro, el salto al máximo, pero no logra conectar todavía, despechito, el tiro a Andrada todavía, Romo la puntea, la defensa que tapa. La máquina sigue insistiendo, ahora filtrado para Santi Jiménez, en cortito, Romo al frente, pero... Bien, el toque hacia el frente para Romo, Romo por abajo, Orbelin, Orbelin, afuera. Yotun y Brian Angle, por el parte de Rayado se mantienen los mismos 11. Correcto, aquí está el disparo, jurado se estira, todavía. La salida e intentar la primera de esta parte complementaria, pero se equivoca, se equivoca Yotun, aquí hay peligro. Rogelio, en corto, la llegada suave arriba. Para la llegada de Domínguez, mete este centro, ¡el remate! Al marcador, exactamente. Viene Paul Fernández, aquí está Orbelin, no puede controlar. No sé por qué no me convencieron, pero bueno. Sí, sí, sí. Cuando viene Rogelio, insiste, rayados, de gran peligro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Monterrey! Y esto le va a venir muy bien, por supuesto, aquí vemos la jugada, cómo la aguanta, aguanta el empellón que le pone por atrás, me parece que es Pablo Aguilar, y después él mismo la deja correr, labra el sector del lado derecho, acompaña después para que su compatriota le regrese la pared, y cómo define de primera intención, como goleador, pegada al poste, golazo de Rogelio Funes Mori, Micentón. Muy desordenado ya, fundidad, el cambio de juego, abre la cancha para Rivero, de primera hacia atrás, ya llega Romo, la levanta Romo, y Andrada se queda con la pelota, y bueno, Toni, en corto, ángulo, encuentra la salida, no, bien, la anticipación, se quedó corto el pase para Nacho Rivero, Maximeza, de lujo, en corto de primera, gran triangulación, el toque ahora de Ponchito, y juega con Orbelin, Orbelin ahora Montoya, por adentro, Orbelin, 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 la bajada muy bien de Ponchito para cerrar, buena apertura, el tiro machucado. Ahora es la primera que veo que llega con profundidad. Servicio al corazón del área, la prolongación a segundo poste. De Juan Reynoso, la máquina cobrando rápidamente hacia atrás con Yotun, todos listos para el servicio, allá va el corazón del área. En diagonal, se levanta muy bien y mete el remate Orbelin Pineda, la pelota pues alcanza a marcas, tiene una gran pegada, aquí viene la posibilidad, Rivero, el tiro, el aljero, gran estirada. Andrada, atento a la jugada y cuando ve que el balón supera. Recibir a mí, sinceramente, me parecería bastante complicado de ahí poder meterle un gol a Andrada, ¿no? Pero bueno, se termina ahí desperdiciando una oportunidad en táctica. Rómulo mete este servicio al otro lado, Escobar aparece, el desvío, todavía de cabeza.